qué tal amigos cómo están material ultra 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 fresquito para que bueno tomemos conciencia sigamos mirando algunos tipos de accidentes que nos pueden pasar cuando el mar no está en las condiciones óptimas para el ingreso o demás a ver quiero dejar en claro que esto no es agarrar y digamos desde un atril dar una ceremonia una arenga y demás sobre las personas que están involucradas en este vídeo que de hecho no las conozco sino de que todos tomemos conciencia que hay días que se puede y hay días que no se puede y los peligros que esto conlleva por el momento miramos el vídeo dale y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, esto fue hace instantes en las playas de los denominados Piletones de Camet según quien me mandó el material, que te agradezco muchísimo Damian, un fuerte abrazo para vos El pixero, un genio, un genio, nos debemos las pixeras Me comentaba que, bueno, en el video del muchacho que sale surfeando hacia el lado de la piedra Aparentemente se habría golpeado un par de veces contra las rocas de la escollera A ver, detalles a tener en cuenta fuera de lo que ya, a ver, no cabe demasiada explicación Sino la ecuación de cuando uno dice voy a pasar un buen momento Y poner en la balanza cuánto hay para pasar de buen momento Y cuánto riesgo voy a asumir que voy a tomar para pasar ese buen momento Esa ecuación muchas veces la dejamos de lado Y el buen momento nos gana, ideal, para que después el buen momento real no sea así Es decir, hay que tratar de a veces dominar un poquito las ansias Y nada más Después, la segunda recomendación No para los chicos que se golpearon, pero creo que están bien Sino siempre, como podés ver ahí en el video Del lado que surfea el muchacho Si bien elige bien hacia el lado derecho la ola ¿Por qué? Porque la ola venía rompiendo desde el lado izquierdo hacia derecha Si uno tiene del lado derecho, como pasa, piedras y demás Por más de que esté surfeándola al revés Y que inminentemente va a sufrir una caída Es siempre mejor que surfearla en el sentido que lo va a llevar contra las piedras ¿Por qué? Porque de no haberse caído Y haber tomado la velocidad suficiente para surfear hacia el lado derecho Era un golpe fuertísimo contra la escollera Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también Gente, nada más Material hiper, hiper fresco Y mañana sale otro material nuevo Para que todos ustedes Bueno, continúen sobre este canal Que apunta a la seguridad Y con algo de pesca también Y algunas cositas que se vienen Que están muy buenas Y que no las he visto por ningún canal de YouTube ¿Sí? Bueno, nada más amigos Buen sábado para todos